Muy buenas chicas, chicos, soy Jime y bienvenidos a Need for Speed Bueno, estamos aquí con el Silvia y vamos a buscar pues una carrerita Que teníamos por ahí de Drift, que la estoy viendo además en el sistema GPS Y creo que está aquí Bien, ya tenemos la ruta Mira, ahí sale el BMW de Mosguante Madre mía, chaval Mira dónde se puede tener un coche bonito Mira dónde se puede tener, que te lo rompen Bien, pasamos por aquí lo más rápido posible Tengo que hacer algo para que no sea tan inestable de la parte trasera A ver si me meto en el taller y... Y me lío con él Bueno, como visteis en el episodio anterior ganamos tres carreras de la competición de Eddy Y... oye, estuvo genial, eh Las tres carreras nos las llevamos con el Supra Sin ningún tipo de problema y... Y todo muy, muy bien Vale, vamos a recorrer estos seis kilómetros lo más rápido posible Dentro de lo posible Porque ya sabéis que el coche está preparado para Drift Ahí va, madre mía Vaya hostia, le he pegado Vaya hostia, le he pegado Quería hacer Drift Y lo que he hecho ha sido un accidente Es por aquí, tío Ya se me voy por el otro lado Yo creo que si le doy un poquito más de agarre a la parte trasera El coche se conduciría muchísimo mejor Y me quitaría, pues... No sé, ese tipo de bandazos que me pega derecha e izquierda Tan... tan brusco Mira, ¿veis? Ahí ya ha querido hacer ese bandazo Bien, esto está por aquí cerquita Ah, vale Es el búnker No es carrera Es para entrar en el búnker de... Espérate, espérate Ojalá, ojalá me diga que puedo guardar aquí vehículos Sería la hostia Tío Mira esto ¿A que le pega una hostia? Pégale una colleja Tienes mucho que aprender, pequeño saltamontés ¿Cómo has podido saber que estaba ahí? Pensé que estabas meditando Estaba visualizando Además, la meditación consiste en estar más presente, Spike No en derrapar hacia el olvido Seguro que usas mucho de eso al volante, colega Sí Así es ¿Qué quieres decir, no? No te quedas sentado para hacerte presente antes de una carrera No No, te pones a tope Pones música alta, colega ¿A tope? Vale Toma Vale, sí Podría, ¿vale? Ajá Toma, eh ¿Has oído hablar de Ken Block, no? Otra vez Block ¿Y quién no? Siempre al límite El tío hace unos vídeos flipantes Los de sus ginkanas Tienen más de un millón de visitas Es como... Como ver una peli de acción Solo que es real, ¿sabes? Probablemente ya lo hayas visto, pero... Siempre mola ver sus últimos trabajos No tiene wifi Te enviaré el enlace Considéralo... Inspiración Distinguiremos a los hombres... De los niños Sí Vamos No pierdas esa fuerza, tío La leche, tío Con todo el espacio que tiene ahí Me podría haber dicho Oye, si tienes que guardar vehículos Déjalos aquí Para... No sé Porque es lo que me preocupa Del tema del juego Bien Veamos a ver Qué tenemos por ahí Tenemos una carrera Vale Si volvemos al taller Podemos hacer la carrera Con... Con Ami Vamos a volver al taller Pues nada He venido con el Silvia Y a final para nada Simplemente hemos venido a... Pensé que era una carrera Y simplemente hemos venido pues a... No sé A... Tampoco sé a quién hemos sido Porque tampoco hay mucha información Vale, un momentito Quiero ver el Supra Un par de cosas Esto lo tenemos bloqueado todavía Kit de carrocería Los tenemos bloqueados O sea que sí No Ya tenemos kit de carrocería Buah Pero es que no me mola Cómo le queda No Y capos Solamente tenemos este Sí Este sería el de la película Que es el original Con un par de aperturas Nada más Pero bueno Le dejamos este Que es el que tenemos puesto Y... Le queda un poco más chulo A ver si tenemos el sistema de escape Ahí lo tenemos Ese es el sistema de escape Y esto de aquí Lo vamos a cambiar Que lo puse así como una especie De matrícula Y vamos a poner El paragolpes trasero Nah Solamente teníamos este Y no No me molo No Y no Desde luego que no Vale pues Vamos a ver Potencia Vale Comprar artículo Tenemos el último El especial Supongo que la E Será Eh A ver Yo pienso en mi cabeza Tío Será Sport Eh Racing Y Elite O especial Supongo Tampoco Esto es una cosa mía De mi cabeza Así que Tampoco hagáis mucho caso Vale Esto todavía Nada Hay una cosa Que le tenía que hacer Al Supra Una cosa muy importante A ver los turbos Vale Este necesito El nivel 40 Estamos hablando De ¿Cuánta potencia Tenemos ahora? 513 Estamos hablando Que le podríamos subir A 550 Pero es una inversión De 18.000 Vale Vale Le ganamos unos caballos Y no es muy caro Siempre tengo que estar Echando un vistazo Por aquí Por la tienda A ver si Hay algo Que merece la pena Nivel 30 Ya vamos a 600 Caballos 38 600 Wow Hostia Pues le podemos poner A 1000 caballos Casi 35 Son 3000 Y le subimos Bastante la potencia Sí Porque ya sabéis Que últimamente Se me queda Un poco Limitado ¿No? Vale Le vamos a montar esto Sistema de nitro Es que gasto Muchísimo dinero A ver Neumáticos Tenemos puesto unos Que tienen un agarre Bastante bueno Estos tienen Una atracción Increíble Sistema de freno Vale Pillamos el freno De mano Y la barra Nada Voy a hacer Una última Modificación Eh tío Tengo que salir De la ciudad No sé por qué La poli no me deja En paz Eh chicos ¿Estáis ahí? Sí Decía que estoy pensando En ir a El Rey A correr un poco Por la montaña O algo Eso suena bien ¿Quieres venir? Sí ¿Por qué no? Necesito un descanso ¿Cuándo vas a ir? Ah De nada Vale Deja que termine Unas cosillas Guay Nos vemos ahí Vale colega Mira la poli Está enfadada Por algún motivo Así que vente Al Rey También Allí podremos Correr en paz Venga Hasta luego Tío Las llantas Sigo diciendo Que A ver No son iguales Que la Que las del vehículo Original Pero Es que tampoco Puedo seleccionar Gran cosa A ver Las pinzas Hemos dicho Que estamos poniendo Estas Y Los discos De freno Estos Tema de neumáticos No sé si meterle Alguno así A ver Es que lo único que cambia Es la letra blanca Ya está Eh Todo lo diréis Vale Voy a echar un vistazo A los traseros Si Son los mismos Vale Pues le dejamos así Y salimos A la pista Buzón de piezas Uh Tenemos muchas No disponible Toyota Sobre Uh Un sobrealimentador Lo reclamamos Disponible para varios Nitro De dos y medio Faldones laterales Nada Eso no me interesa Vamos a ver el sobrealimentador En un momentito ¿Cuál es el que me ha dado? Ah Yo creo que me ha dado el que tenía ¿No? Sistema encendido Bloqueador Árboles Colectores Sistema Suspensión Neumáticos Mirad Si os fijáis Os voy a enseñar una cosa Que me acabo de dar cuenta Eh No sé si conoceréis El Counter Strike Supongo que sí Porque es muy famoso ese juego Las piezas verdes Eh Las moradas Y las rojas Eh Lógicamente Eh Creo que lo hacen ya Con ese sistema En muchísimos juegos Creo que El de Crew También lo tenía así Y Va por colores Es decir Las piezas más importantes Tienen un color En The Crew Creo que eran las amarillas Que eran las Las más grandes Las moradas eran las siguientes Bueno pues así Bien Vamos a ir a ver a Ami Que está aquí A ver como tira ahora Que le hemos metido Un poquito de potencia Uy la poli ahí tío Ah bueno Que está en comisaría Claro Si te doy la vuelta aquí No me multará Pegándose Pilla tu sitio Para que pueda dar vueltas Alrededor de ti Vale Y por qué se me ha metido Un jugador aquí En este En esta carrera Estamos corriendo Ese es un jugador Real No es Y tiene el coche Chetado Uy Me ha desaparecido Yo sé por qué motivo Me ha metido lo que es Oye tú Ami Controla tía No No frenaba Mira que le he metido Los discos de freno Bueno pues esto está claro El Supra Aunque Es un cochazo Todavía no está preparado Para correr Con Con vehículos Como el Porsche Queda un kilómetro y medio Básicamente No podemos No podemos No tenemos el agarre Que tiene Que tiene el Porsche Y perdemos Bueno es lo que hay Segunda posición Seis mil dólares A ver la llamada Bueno pues hemos superado La Uy Que la quieren detener Ami Tío soy Jaime Yo ya me he divertido Te toca a ti No te pases Con el coche De Nakai-san ¿Me oyes? Chao Vale Quiero decir Que me dejáis el coche Voy a hacer esta fotografía Vale Vale se supone Que si voy a Directamente al garaje Se supone Que Tendré allí el coche Para poderle conducir Vale Me he quedado mirando Para atrás Digo No sale agua De la boca de incendio Pero si 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 que sale Otra cosa No me he fijado Si hay algún Subaru Impresa Creo que está El moderno Pero me encantaría Que estuviera El del 2005 Amigos y enemigos Esto pilla fuerza Cada ajuste De las prestaciones Cuenta Porque la ronda 4 Ya está en marcha Vale bien Voy a Hacer una cosilla Con este coche No tengo aquí El coche de De El Porsche Que ha estado llevando Esta chica Esas llantas Es que no me gustan Como quedan Y es que ya os digo No hay mucho Donde elegir En tema de llantas A ver Hay llantas Pero tampoco hay Mira Estas son iguales Hostia No se si le monté Estas al Evo Pero estas son Igual que las que lleva El Evo A ver Voy a ir al final Es que Tienen profundidad Hacia adentro Tío Las otras Estas Y es una cosa Que no me mola A ver Si en profundidad Las que hay Son estas No son exactamente Iguales Pero Le voy a poner Estas Oye Por cierto Que tipo de llanta era No me he quedado Con el nombre De la llanta Bueno Da igual La buscamos Ahí la tenemos Son las mismas No Si 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 Vale El perfil A lo mejor Es Un poco diferente El perfil Pero tenemos Las llantas A ver Que podríamos hacer Tenemos una carrera Ahí Pendiente La podríamos hacer Ahora Y así Finalizamos Pues De una manera Bastante buena Vamos a ver La tenemos aquí Yo creo que la portada No se si os habéis visto A cuenta Sale otra vez Lo que es El vehículo De Mosguente El BMW Y No se No se porque sale Si luego realmente No está ahí Es el carril contrario Pero esa carrera Ya la tengo hecha Es verdad Esa carrera La tengo hecha Esta carrera Está hecha Porque me sale En verde Gana la carrera En circuito Ah Porque a lo mejor No le he ganado Tío La carrera A lo mejor A lo mejor Terminé En segunda Posición O tercera Vale A lo mejor No la llegué A terminar En primera posición Y a lo mejor Por ese motivo No está 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 como que la he corrido Pero no está Lo que es finalizada A ver Que ahora traigo Muchos caballos Bien Bien Viene Sofía Creo que se llama Viene muy rápida Punto número Vale El punto número 9 El 10 El 30 Son 60 puntos En total Ya está cayendo Una de agua Vale Vale Justamente desatrazada La he liado La he liado mucho He perdido muchísimo tiempo Pero viene muy rápida La La chica esta A ver Creo que mi coche Ya tenía Los 550 caballos De potencia Que no es un coche Que no tenga Caballos Bien Continuamos la siguiente vuelta Que rápida La hija rápida Viene Que rápida Vale, parece que la carrera Si no tengo accidentes Debería de ser mía Debería Bien, estamos en el punto número 22 Vale, prefiero llevarme parolas Y meta Vale, ahora sí Ahora lo hemos ganado Ahora sí Así se hace Les has dado una buena lección a esos tarados, colega Nos vemos en The Longhorn Sabes que esto va a estallar, ¿no? Me gustaría saber qué piensa Magnus ahora, tío Adiós Vale, creo que tengo que hacer círculos justamente aquí adentro Vale, ahí lo tenemos Pues nada, chicos Vamos a finalizar aquí Wow ¿Cómo ha pasado ese coche? Vamos a finalizar aquí el episodio de hoy Ha estado muy bien, hemos conseguido bastantes cosillas Y espero que os haya gustado Si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Adiós 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 Adiós